Si por algún motivo de la vida te perdiste el anterior directo de hace un par de días, o si no me sigues en Twitter, por cierto amigo, ¿qué haces con tu vida? Si por alguno de esos motivos no has sabido de mi vida durante estos últimos días, es recordarte que he estado como 4 días enfermo, metido en cama, y que tengo un resfriado muy grave, así que disculpad mi voz, disculpad mi estado de ánimo, y disculpad si no estoy tan ágilmente mental como lo suelo estar, que es poco, que es poco, pues imagínate con esto. Así que, si aun con todo esto sigues juzgándome, eres mala gente, es broma, os quiero cantidad. Muy buenos días colegas del anime contado, soy Uli, bienvenidos al capítulo número 13 de Haikyuu, dentro intro y empecemos, que en este video salsa, en este video salsa. Capítulo número 13, capítulo en el cual se enfrentan al primer rival destacable, y no como en el capítulo número 12, que se enfrentan a un rival muy deficiente, con un Elvis deprimido, lo dicho, un rival ya con dos pares de metros, dos pares de metros, mide dos putos metros, y el señor es capaz de incluso pasar por encima de los bloqueos. Da igual que el bloqueo en tres personas, que el señor es capaz de saltar tan alto que salta por encima de ellos, y remata por encima de ellos. Eso sí, es un poco manco, y solo sabe dirigirlo hacia el lado por el cual se orienta el balón, así que le pillan el truquito rápido, y la verdad es que el partido se acaba en cero coma. Algo que criticaría, o algo que no me ha gustado tanto del capítulo, es que básicamente el partido dura ese mismo capítulo, ni siquiera entero. Supongo que mis ganas por operar un partido oficial, un partido en el cual ya se juegue en la puta vida, y un partido en el cual, pues eso, se desarrolle en tres, cuatro capítulos. Un capítulo de esos, en los cuales diez minutos se centra en una jugada, en plan típico y memorable de Oliver y Benji, en el cual el balón está en el aire durante tres minutos del juego. No sé qué estaba diciendo. Eso, echo de menos a esa clase de partidos, a esa clase de jugadas que hacían de Haikyuu, hacían esos momentos de Haikyuu tan destacables, y por los cuales hicimos la sección de Haikyuu flashback, ¿no? Esos momentos con esas voces en off y esos momentos que me enamoraron de Haikyuu, y me enamoraron más del voleibol de lo que ya estaba, ¿no? Esos momentos, por ejemplo, que vivimos en el capítulo número once o así, en el último campamento de Tokio, con el balón se acerca y se detiene. Esa clase de momentos que quiero volver a vivirlos en los partidos oficiales, que ahora serán muchísimo más elevados. Pero vamos, supongo que mis impresiones y mi opinión acerca de toda esta segunda temporada y de estos últimos capítulos se resumen en mi impaciencia por ver más de Haikyuu y por ver un anime que la primera temporada me la vi del tirón y que esta segunda temporada estoy sufriendo semana a semana, y que si la viera del tirón seguramente me causaría las mismas sensaciones y no me quejaría de tal manera como no lo hice en la primera. Pero me estoy enrollando cantidad del capítulo en sí. Eso, el pavo que remata por encima de los bloqueos, alucinante, impresionante, pero al fin y al cabo es un novato y pues eso, le pasan por encima rápidamente y sobre todo con las técnicas de Hinata, esa jugada que ya vimos en el campamento de Tokio de golpear por encima del bloqueo para que le rebote y para que se pierda el balón y no solo pues eso, centrarse en rematar lo más fuerte que pueda o en hacer una cinta, ¿no? Vemos que Hinata ahora mismo tiene un arsenal disponible al cual... No me sale la palabra. Atañarse, diré atañarse, porque suena bien también, suena bien. Y aparte en el capítulo se nos explica muy bien cómo funcionan los tiempos en el voleibol a la hora de la colocación y a la hora del remate. Algo que me gustaría destacar acerca de esto es que en Haikyuu sí que se le da mucha importancia a todos los jugadores, toda la importancia que tienen y se le ha dado mucha importancia al colocador, pero también es verdad que de vez en cuando se nos olvida, al igual que pasa en el voleibol de la vida real, que siempre nos centramos en el rematador, en el que remata, en la jugada que consigue el punto, pero no nos queremos olvidar, y esto en la primera temporada hicieron mucho hincapié en que el colocador es el director de la orquestra. Y con estos tiempos, con estos tiempos de tercero, segundo, primero, y ese minus tempo que tienen Hinata y Kageyama, se nos demuestra cómo Kageyama es un puto enfermo de las colocaciones. Porque si lo pensáis bien, es una persona que tiene que colocar a un señor, porque tú no piensas en el sentido de Hinata y dices, joder, qué pedazo de punto ha hecho, y cómo ha saltado antes de la colocación y le ha quedado en el aire y todo el rollo. Bueno, Hinata se la ha encontrado en el aire después del salto que ha hecho. ¿Qué sabes? Lo que quiero destacar es que la colocación esa sale de un señor que está a punto de colocar a un señor que ya está en el aire y tiene que calcular, pues eso, lo que está subiendo él, y hacia dónde le va a ir, y hacia dónde está su mano, hacia dónde va a bajar su mano, y todo el rollo ese, y además hacerlo ahora mismo como lo hacen, que es ese balón en suspenso, donde Hinata tiene tiempo de colocar el balón hacia un lado u otro. Se nos explica y se nos da esos detalles de que Kageyama se siente mejor y se ve subiendo lo mejor, pero eso, me veo en el hecho de sobredestacar ese pedazo de colocador que es Kageyama y qué nivel tan enfermo llegan sus colocaciones. Es algo que me asombra y algo que me encanta, por supuestísimo. Y supongo que eso es el resumen de lo que más me ha marcado de este decimotercer capítulo de Haikyuu. Sí es verdad que ahora se han acabado las preliminares y por lo poco que he visto en el siguiente capítulo va a haber un poco más de relax, de ano, en manos de partidos oficiales. Nunca veo esa especie de avance que hay después del ending, porque simplemente nunca veo el ending, siempre es como si acabó el capítulo fuera, ¿no? Pero como estaba enfermo en la cama, pues obviamente lo dejé ahí de fondo, en plan, no tengo ganas ni de levantarme ni de coger el mando, así que vi un poquito del avance y eso se han acabado las preliminares y un poquito ahora de margen hasta que vuelvan a empezar los partidos oficiales, que yo supongo que ya serán, no sé, octavos y cuartos y semifinales y todo ese rollo, donde veremos la Real City donde espero partidos más extensos, porque al fin y al cabo Haikyuu tendrá 25 episodios y, coño, aún queda el seillo y aún queda el suelciro... No sé cómo se llama, el señor ese grande, ya sabéis. Así que lamentablemente eso, no espero mucho del capítulo siguiente de Haikyuu, ojalá me sorprenda, ojalá me dé la cara, pero es lo que hay, así que nada más. Así me ha gustado muchísimo, como digo, le achaco, le saco defectos o no me ha gustado tanto y no me he visto tan emocionado como me podríais haber visto la primera temporada de Haikyuu porque tengo que esperar a la siguiente y porque espero una semana para ver esos 20 minutos y me saben siempre a poco, pero como digo, es básicamente la percepción que tengo yo de la serie y no la serie en sí, está siendo muy bien, me lo estoy pasando genial y me lo paso genial compartiéndolo con vosotros semana a semana, así que muchísimas, muchísimas gracias por seguirme, muchísimas gracias por estar ahí detrás de la pantalla, sois muy buena gente, muchísimas gracias por el apoyo a esta serie, ahora que ya solo está esta y está el Warimo Novatari finalizo, así que eso, espero seguirla con vosotros semana a semana hasta el final, que de momento lo estamos consiguiendo, bueno, lo estoy consiguiendo, que coño, soy el puto amo, bueno, vamos a dejarlo. Así que eso, podéis seguirme en las redes sociales para enteraros de mi congestión nasal y nos vemos en el siguiente vídeo, chao.